¿Usted cree, señor Ayuso, que responde al interés general cercenar los derechos del colectivo LGTBI? ¿Responde al interés general dar contratos a dedo a su hermano y amigos? ¿Realmente cree que responde al interés general dar un solar público a su conseguidor de vacaciones, el señor Toni Cantó? No, señor Ayuso, esto no responde al interés general. El interés general es otra cosa. El interés general es apostar por la salud mental y ustedes han decidido no aumentar ni un solo euro a esta partida. El interés general es apostar por la sanidad pública y, en concreto, por la atención primaria, pero ustedes han decidido despedir a 3.000 sanitarios. El interés general es apostar por la educación pública, pero lo que han hecho ustedes es despedir a 8.000 profesores y desviar 46 millones de euros a una partida para contratar a maestros de religión. El interés general es destinar ayudas a pymes y autónomos, pero lo que han hecho ustedes es aumentar 12 millones de euros el presupuesto para altos cargos. Y, por cierto, señora Monasterio, este es un sapo que se va a tragar usted. Ya nos contará a qué sabe el sapo. Estos presupuestos no son los presupuestos que necesita la Comunidad de Madrid para la recuperación económica. Son los presupuestos del hachazo a las clases medias y del crimen contra los servicios públicos. Lo que ocurre, señora Ayuso, es que usted confunde el interés general con el suyo propio. Confunde el Gobierno de la Comunidad de Madrid con un grupo de WhatsApp. Por eso ha bloqueado los derechos LGTBI igual que ha bloqueado al señor Egea. O ha bloqueado la recuperación económica igual que ha bloqueado al señor Casado. Y lo que es más grave, justo cuando necesitábamos unos presupuestos para la recuperación económica, nos han traído unos presupuestos que van a lastrar el futuro de la ciudadanía madrileña. Mire, señora Ayuso, mantenga bloqueado a su jefe, si quiere. Pero deje de bloquear el futuro de la ciudadanía madrileña, de todos y de todas. Si tenga un poquito de dignidad, llévese estos presupuestos y vuelva aquí a esta Cámara con unos presupuestos que realmente estén a la altura del momento. Muchísimas gracias.